Música Como ha sido la tónica durante las últimas semanas, la Asociación Chilena de Municipalidades ha liderado una serie de conversaciones en torno al debate por las reformas en la educación. En esta oportunidad, el alcalde de Maipú y presidente de la Asociación, Cristian Vitori, junto a su par de Loprado y presidente de la Comisión de Educación de dicha entidad, Gonzalo Navarrete, se reunieron con los dirigentes del Colegio de Profesores para unar criterios y comenzar a trabajar en una propuesta en común. La tarea que nos hemos propuesto no es fácil. Hemos dicho reiteradamente que tal vez es una de las reformas más importantes de los últimos 30 años en el país. Hemos dicho que no va a ser fácil, va a ser difícil, no es un camino corto, es un camino largo. Pero bueno, estamos aquí precisamente para poder liderar este debate. Relevar el hecho de que las dos entidades que hemos estado conversando hemos hecho propuestas en esta materia, tanto la Asociación Chilena de Municipalidades como el Colegio de Profesores, y en esta instancia lo que hemos generado es poner en común nuestro diagnóstico, nuestras propuestas, y la idea precisamente es buscar rápidamente una agenda para construir un documento propuesta común entre ambas instituciones y, por cierto, liderar este debate a nivel nacional. Teníamos lo que el Colegio de Profesores había propuesto y encontramos un amplio margen de coincidencias. Y por lo tanto, fundamentalmente, lo que vamos a seguir es profundizando en un documento que vea en qué estamos de acuerdo, en qué no estamos de acuerdo, y promover un debate nacional sobre la nueva estructura de un sistema de gestión de las escuelas públicas. Jaime Gajardo fue enfático en señalar que existen diferencias en la forma más que en el fondo, por lo que espera seguir trabajando muy de cerca con la asociación. Creo que ha sido una reunión bastante productiva, pero que nos queda camino por recorrer. Son cosas más bien de forma que de fondo lo que pueda haber de disidencia. Y si las hay, las vamos a dejar contempladas. Aquí lo importante es que queden las posiciones claramente reflejadas. En eso nosotros observamos que hay mucha transparencia en el debate y se van a decir todas las cosas que hay que decir. No hay inhibición ni de la asociación ni tampoco del colegio. Navarrete desestimó los dichos que relacionan la desmunicipalización y el nuevo proyecto educativo con la libertad de enseñanza, mientras que el Edil Maipusino y líder de la asociación entregó plazos en los que espera presentar la propuesta conjunta, hecho que se dará luego de que ambas colectividades revisen y analicen las diferencias y similitudes junto a sus equipos técnicos. ¡Gracias!